A ver mis amigos, vamos a ver que contiene este paquetito de Amazon, veamos, a ver, a ver, es, ahí está, es un protector suave para celular, veamos, vamos a abrirlo, está sencillito, está suave, para proteger, al celular, al Xiaomi 10, vamos a ver si ajusta, aquí está ya, miren con el paso del tiempo estas fundas se ponen feas y está quebrada esta tapa trasera, habrá que cambiarla para que quede bonito, ahorita voy a mostrar que quede bien y que embone bien. Cambio la apariencia, quedó bien, si ajusta bien, sí, ajustó bien, está, es, Caset Sios, phone accesorio, o sea, un accesorio para teléfono, ya se, soft phone case, bueno, ahí está, por unos poquitos dólares, es, creo que vale la pena, se ve elegantito, está bien, ajusta perfectamente, a nuestro Xiaomi 10, a este, miren, es muy importante que ustedes concieran esto, una, dos, tres, cuatro, cinco cámaras, y aquí, el flash, entonces, para que ustedes, cuando elijan, un, 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 un case, o sea, un protector de estos, se fijen que sea, perfectamente compatible, aquí está, entonces, este, ajusta perfectamente, para nuestro, Xiaomi, 10, muy bien, se ve bien, por cuánto, vamos a ver cuánto vale, cuánto costó, costó unos pocos dólares, veamos, vamos a nuestra aplicación de Amazon, para ver cuánto salió, este, case, esta tapadita, bueno, funda pues, como quieras te llamar, está por, pedidos, aquí está, muévete, muévete, ahí está, pedidos, por 9.90, no, no, si es dólares, y lo hay en negro, en azul, sencillo, me gustó, case, case, compatible con, Xiaomi, mi note 10, carbón, fiber soft, o sea, fibra de carbón suave, brucelline, color negro, o sea, tiene, así, verdad, acabado, pues, acabado, así como de brochitas, está bien, está bonito, tiene este bordito, para, más o menos, proteger, aquí les falta ponerle protector, a este, se lo vamos a poner, ya más que nos llegue, para que vean como queda todo, suelar que está un tanto, engañado, en su fuerte estéreo, pero funciona perfectamente, es un buen equipo, hay que darle una renovadita, bueno, ya lo saben amigos, estoy haciendo este unboxing, fuerte abrazo, un cordial saludo para todos, ahí está, ahí está, ahí está,